Música Ya, ya arranco No, tienes que caer en la mano, déjalo ahí Mucho Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ponemos un tono de azul, el mismo tono que hemos estado usando, el otro tono por el otro lado, dándole la forma de la pluma de la cola, o sea, observa que formita tiene, y luego con el negro voy a resaltar unas pocas, no todo otra vez, solamente unas pocas, para obtener variantes, no variación tonal, aquí le pongo una sombra suave, quisiera ponerle un blitz claro, con los blancos aquí, y así lo intento otra vez poner blanco, lo intento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!